Esta palabra hermanos, es una recomendación que Jesús deja Porque en estos tiempos, hermano, se está complicando Y lastimosamente el pueblo de Dios se está corrompiendo hermanos Por falta de palabras, si o no Por falta de exhortación Por falta de corrección Y gloria a Dios por aquellos que aún permanecen firmes en el camino de Dios, hermano Gloria a Dios por aquellos que así como empezaron, sirviéndole a Dios Así permanecen y están todavía, hermano A pesar de tal vez de 5, 10, 15 años Pero aún permanecen fiel con Cristo, hermano Pero que Dios tenga misericordia de aquellos que empezaron bien Y hoy se han despiado del camino de Dios, hermano Yo siempre he dicho Y respeto los ministerios, hermano Eso sí, que se haga conforme A la voluntad de Dios, o como dice Pablo En la primera carta, capítulo 14, versículo 40 Dice que se haga todo en orden y decentemente, hermano Si usted tiene un ministerio, úselo Conforme al Espíritu Santo, sea conforme a la voluntad de Dios Si usted tiene un talento, úselo Conforme a Dios se lo ha dado Y conforme a su capacidad Y conforme a su búsqueda delante de Dios también Porque todo esto es necesario, hermano Aquí Jesús está dando una recomendación, hermano De lo que está pasando De lo que estaba pasando en estos tiempos Y darse cuenta que esta palabra Fue escrita hace dos mil veintitrés años atrás Y esta palabra que fue, oiga, escrita Hace dos mil veintitrés años atrás Hoy se está dando cumplimiento en esta tierra, mis hermanos ¿Cuántos creen que hay falsos profetas Y hay profetas verdaderos? ¿Cuántos creen que en esta tierra, hermano En estos tiempos hay profetas de Dios Y hay profetas de Satanás? ¿Cuántos creen en esto, hermano? La Biblia lo dice ¿Y sabe algo? Entre cuatrocientos profetas De lo que habla la Biblia En el segundo libro de Crónicas Capítulo dieciocho Versículo cuatro Entre cuatrocientos profetas Que hablan de ese versículo, hermano También usted encuentra Un profeta de Dios Llamado Micaías Un hombre que cuando hablaba Hablaba de parte de Dios Y no hablaba lo que él quería No hablaba conforme a su emoción No hablaba, oiga, por quedar bien con la gente No le daba falsas esperanzas a la gente No Y tampoco daba una profecía Por interés De un billetillo Como hoy en día algunos lo hacen, hermano Hoy algunos Se hacen pasar por profetas, hermano Y le endulzan el oído a aquel hermano Le endulzan el oído a aquella hermanita Solo para que la hermanita, hermano Le regale una buena ofrenda, hermano Porque estos sinvergüenzas No cree usted que van a recibir Si es que salí con todo, hermano Estos sinvergüenzas Hay que darle buen dinero Si no, no se van contentos, mis hermanos Espero que usted entienda esta palabra Por eso le decía Que entre 400 profetas De Baal Y Baal representa al diablo Entre 400 profetas de Baal Ahí estaba un profeta llamado Micaías El cual dice la Biblia Que era aborrecido Era encarcelado Que más Hasta abofeteado Por el rey acá Un rey que Dios lo había puesto, hermano Como rey Pero este hombre Aborrecía la palabra de Dios Como muchos en estos tiempos, hermano Que a veces son siervos de Dios Pero aborrecen la palabra Hombres que fueron llamados por Dios Pero aborrecen la palabra Que triste Que lamentable Si o no, hermanos Que tristeza Que un hombre Que tristeza Que una persona Que fue llamado Fue llamada por Dios Hoy es, oiga Enemigo De la verdad Es enemigo De la palabra Que tristeza, hermano Que así está pasando hoy en día Hombres que un día Dios los rescató De donde estaban perdidos Onde estaban tirados, hermano Como dice el apóstol Pablo De lo más vil Y de lo más depreciado Y allá Dios los trajo Los escogió Los limpió Los perdonó Los purificó Y les dio un ministerio Les dio un cargo, hermano Y hoy Son los que se están volviendo Enemigos de Dios Con el respeto De los pastores, hermano Hay pastores Que son enemigos de Dios Predicadores Que aún predican la palabra Pero son enemigos De la verdad Hombres que son Maestros de la Biblia Que son estudiados De la palabra Y eso no es malo, hermano Que usted estudie la Biblia Eso no es pecado Que usted se prepare Con la palabra Eso no es malo Si usted es licenciado Es teólogo En teología O en la palabra de Dios Eso no es malo ¿Sabe cuál es lo malo? ¿Sabe cuál es lo terrible? Que se están apartando De la verdad Y hoy Se han vuelto a la fábula Dice el apóstol Pablo O sea Hoy ya no te hablan La verdad Hoy ya no te predican La palabra Hoy lo que te hablan Son puros chistes Puros cuentos A modo de Entretenerte Y no solamente Entretenerte A ti Sino también Entretener el pecado Que mora En el corazón En la vida De aquella persona Ese es el problema La Biblia Así como habla De falsos profetas Habla también De falsos pastores Habla también De falsos maestros Habla también De falsos evangelistas Habla también De falsos apóstoles Eso Apocalipsis Lo dice hermano Se dicen llamar Apóstoles Pero son mentirosos Dice la Biblia Pero sabe Que lo más bonito Y lo más importante Que Jesús aquí Le da una advertencia A sus discípulos Jesús le dice A Juan A Pedro A Judas A Felipe Aunque de esos Judas Lo iba a vender hermano Pero Jesús Mi hermano Tan tremendo Precioso Jesús Que Jesús le dice A sus discípulos Guárdense Guárdense De los falsos profetas Que van a venir A ustedes Guárdense de ellos Yo me imagino Los discípulos Le preguntaron Al maestro Y maestro Pero como vamos a saber Cuando es un falso profeta Tranquilo Dijo Jesús Por sus frutos Ustedes lo van a conocer ¿Por qué se conoce Un cristiano hermano? Por sus frutos ¿Si o no? ¿Por qué se conoce Un ministro de Dios? Por sus frutos ¿Por qué se conoce Un siervo de Dios? Por sus frutos ¿Por qué se conoce Un evangélico? Por sus frutos Por el cambio Que hay en ellos Usted No puede decir Que es hijo de Dios Cuando sus actitudes Son pésimas O son malas Usted Usted Yo puede decir Ah yo soy hija de Dios Hermano Marlo Pero si anda pura payasa En el culto Usted no es hija de Dios De Jezabel es Usted me puede decir Hermano Hermano Marlo Yo soy hija de Dios Pero si no le habla Pero si no le habla A su hermana Y si está peleando Con su vecina Usted no es hija de Dios Porque los hijos de Dios No son peleoneros Hermano Los hijos de Dios Dice la Biblia Siguen la paz con todos Como también la santidad Porque si no viven No tienen paz Si no tienen santidad Dice Pablo Entonces no van a poder ver A Dios Como es Y como lo dice la Biblia Que fácil Es decir Soy hijo de Dios Que fácil Pero los frutos Hablan de ti Tito dice en el capítulo 1 Versículo 16 Que muchos Profesa ¿Qué es profesar? Es hablar Declarar A alguien O algo Y mucha gente Con su boca dice Yo soy cristiano Yo soy evangélico Yo soy hijo de Dios Pero sus hechos Lo niegan todo Siendo abominables ¿Qué más hermano? Aborrecedores de la bueno Murmuradores Burladores de la palabra Ah pero son Que son hijos de Dios No Tus actitudes Dicen lo contrario Mi hermano Entonces aquí Jesús Le da una advertencia A su pueblo A sus discípulos Para que se guardaran Para que estos falsos No llegaran A engañarlos Iglesia Pero sabe algo Tan bonito También que los discípulos No se caeron Ahí de brazos Cruzando Los discípulos Eran tan metidos Hermano Que ellos Les gustaba Investigar La palabra De Dios En el capítulo 23 Versículo 3 En el 24 De Mateo Usted empieza a leer Que los discípulos Que se le acercaron Al maestro Y le dijeron Maestro Dinos cuando Serán todas estas cosas Y que señales Habrán de tu venida Y del fin del siglo O sea que ellos Se interesaban De investigar Que era lo que iba a pasar Hermano Y porque Oiga Les importaba Investigar Que era lo que iba a pasar Porque ellos Querían estar preparados Para cualquier cosa Que viniera Porque en el 24 24 Jesús también le dice En los últimos tiempos Se levantarán Falsos cristos Y falsos Profetas Que engañarán Aún si fuere posible A los escogidos De Dios Levante la mano A los escogidos A algunos le da pena Levantarlo O está cuto O le pesan la mano Por pecado Porque hay gente Dice 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 Hebreos En el capítulo 12 Versículo 13 Levante las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Enderezca O sea que Hay gente menos Que el pecado Las manos Las tienen llenas De pecado No le dan ganas Ni levantar Peor hermanos No le dan ganas Ni doblar su rodilla Porque si se dobla Su rodilla Se acalambra Las ingratas Y ya no se pueden Levantar hermano Ay vengan a levantarme Hermano El pecado El pecado El pecado lo pone viejo A uno hermano El pecado Te trae enfermedad Te trae dolor A tu cuerpo Pero la palabra Es medicina Es refrigerio Para nuestro cuerpo Y para nuestros huesos Alabado sea Dios Hermano Jesús Cristo Jesús Intercediendo Intercediendo Por cada Uno de nosotros De día Y de noche Dice su palabra No es María Hermano Porque hay gente Hermano Hay gente ignorante Que dice María La que ruega Por nosotros Como un muerto Para hermano Interceder Por un vivo Hermano Jesús Está sentado A la diesta De papá Él dice Que está intercediendo Por Su pueblo ¿Cómo le quedó El ojo? A veces Lo que dice La Biblia Hermano Y muchos Están siendo Engañados Hoy en día Hermano Pero que el Señor Reprenda al diablo Con toda esa mentira Hermano Jesús Termina su ministerio Muere Lo matan Ahora se va para el cielo A sentarse A la diestra del padre Pero él dijo Yo me voy No los voy a dejar huérfanos Voy a dejar al Espíritu Santo Él los guiará A toda verdad Y a toda justicia No solamente eso hermano Él dejó instrucciones A través de su palabra Para que usted y yo No caigamos en ese error ¿Por qué? Porque tarde o temprano De que van a llegar Esos lobos A engañarlo Van a llegar Si no es de que ya llegaron Con usted también Porque hay gente Que le gusta Buscar a estos mentirosos Hermanos A estos falsos profetas Que dicen llamarse profetas Entre comillas Pero vamos a ver hermano Las características De un falso profeta Miremos esta palabra Vamos a ver lo que dice El profeta Jeremías Vamos rápidamente hermano Jeremías Bendito sea el nombre de Dios Jeremías Jeremías capítulo 23 Y su versículo 14 Mis hermanos En el 23 1 Ahí habla y dice Hay De los pastores Que destruyen Y dispersan Las ovejas De mi rebaño Dice Jehová Aquí habla de los pastores Que no No están por amor al rebaño No le estoy diciendo Que eso usted No vaya a entender mal Las cosas No se va a poner trompudo Y no es para usted Son para otros hermano 23 que torce Ya 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 encontró lo que dice Oiga pues Y en los profetas De Jerusalén He visto Torpeza ¿Se entendió hermano? ¿Se entendió? Mire Mire el que está a su lado Mire el que está a su lado Y míralo Míralo si está durmiendo Pégale un sacón de aire Y dígale Espartate vos aquí No es hotel Vaya a dormir a su casa Dígale Fea maña Que tiene la gente Vaya a dormir Viene al culto Va a dormir en su casa Hombre ¿Por qué se duerme A las 12 de la noche? Por estar chateando Por estar en novela Duérmese temprano Para que no venga A dormir al culto Si hermano La gente parece Puro gato El gato En el día Porque le hace Huy a la narizota hermano Y en la noche Va a derrondear Va a derrondear Va a derrondear ratón Así hay unos cristianos Hermano Que en la noche Despertó Te va a derrondear Y en el día Roncando Están los ingratos Espíritu de animal Tienen ustedes Y en los profetas De Jerusalén He visto torpeza Mire para acá Pues le voy a aplicar Esto hermano Para que usted entienda Mire pues Voy a poner un ejemplo Cuando usted Manda a su hijo A la tienda Y le dice Mi hijo Mira Aquí hay Veinte que sales Y anda Comprame una libra De azúcar Pero mira Chanín Chanín Te apuras Se va el patojo Corriendo Regresa Hermano Contento Y en vez de traerle azúcar Le trae sal ¿Qué dice usted? Tan burro Que somos patojos Y aunque de hecho El burro El burro no es torpe Hermano El burro es listo ¿Si o no? El burro es listo Hermano ¿Por qué le digo Que es listo? Porque el burro A pesar de que es burro Y es orejón No chupa No fuma No traga Raptor No traga Red Bull Monster Nada de esto Hermano Y el cristiano Algunos Se ha escondido Se echan su cigarrito Algo otro Se ha escondido Se echan su guarazo Para el susto Dice O para el pujo Pujo Le va a sacar al diablo Por andar de borracho Todavía Tan torpe Que esa voz patojo La pregunta es ¿Por qué le dijo torpe? Porque no hizo bien El mandado Hombre ¿Por qué Dios Les está diciendo Torpe a estos profetas? Porque ellos No están haciendo bien Su trabajo Hermano Y sigamos leyendo Para que no demos cuenta Que cual Que estaban haciendo Estos mentirosos Hermano Dice Y a los profetas De Jerusalén He visto Torpeza Oiga Cometían adulterio Ajá Y eran profetas Y andaban en adulterio Ahora entiende Por qué estos mentirosos Impíos Cuando están arriba De un altar No tocan el pecado No señalan el pecado ¿Por qué cree usted? Porque ellos Andan mal Tienen cola Que le pise ¿Por qué cree usted Que solamente le hablan Arrebasta tu Bendición Veo una bendición Sobre tu cabeza Así dice El Rababaisa ¿En qué parte De la vida Dice que Dios Se llama Rababaisa Hermano? ¿Ha encontrado usted En la vida Que Dios Se llama Rababaisa Tiene otro nombre? ¿Va que no? Ah, pero la gente Sé lo que le gusta Hermano El Señor dice Que Él pagará Tus deudas Hija mía ¿Quién te mandó A meter deudas? Dios te mandó A meter deudas Dios te dijo Anda a prestar Cinco mil Veinte mil Cien mil Dios te dijo Anda a prestar Pisto ¿Verdad que no? Y ahora Como estos mentirosos Te están profetizando Que Dios Te va a pagar Tu deuda No papayito Así como fuiste A sacar tu deuda Te comiste El pisto Ahora trabajá Con el sudor De tu frente Y anda a pagar Esa deuda Porque los tramposos No van a entrar Al reino De los cielos Si debe La tienda Pague Si debe Electra Pague Si debe El iPhone Que todavía Anda ahí Ahí anda La hermana Con el gran iPhone 15 iPhone 14 Hermano Ahí anda Ay Dios Ni la mitad Pagaban Electra Y ahí andaba De cusquear Vaya a pagar Eso hombre Como dice El dicho Deje de estar Saludando Con sombrero Ajeno Pague Esa deuda Si no tiene Pisto Pues no se meta A comprar Un teléfono Caro Mejor compre Un telefonito De aquellos Que valen Mil Dos mil Todavía Hermano Mire hermano Sigamos leyendo Este versículo Porque está Sabroso Dice Cometían adulterio Y andaban En mentira Y fortalecía Las manos De los malos Para que ninguno De ellos Se convirtieran De sus malos Caminos O de su maldad Y me fueron Todos ellos Como Sodoma Y sus moradores Como Gomorra Oiga esto Fortalecía La mano De los impíos Si o no Si De la gente Para que ninguno Se convirtiera De su maldad Mire hermano Yo Cuando Dios Me pone En cualquier lugar Si hay un brujo Hay una bruja Hay un sicario Hermano O hay un violador El que se atraviese En mis caminos Hermano Media vez Dios Me lo pone En el camino Le predico La palabra Le hablo La verdad Y si no entiende Pues yo ya sabe Con mi responsabilidad Hermano Ese es el trabajo De un evangelista Y el trabajo De un profeta Es más fuerte todavía ¿Por qué? Porque el trabajo Del profeta Es que cuando Dios Le revela El pecado Que está escondido Hermano En el corazón De muchos cristianos Dentro de la iglesia Ahí si Tiene que darlo Hermano Nada de que Ay que tal Si se molesta El hermano Ay que tal Si se molesta El siervo No Si Dios Te está dando Esa palabra Dale a conocer Si se molesta Pues que se moleste Si Dios Te da palabra Para el presidente Dale esa palabra Al presidente Eso si Que sea de Dios No que sea inventada Para ganar fama No Porque se lo lleva El diablo también Es raro hermano Encontrar un profeta De Dios Hoy en día Ya no hay hermano De veras Si los profetas De hoy en día Los que andan Hoy en día En las redes sociales Que son muy famosos Hermano Si estos profetas Que andan en las redes sociales Muy famosos Fueran igual Que Juan el Bautista Ay Dios hermano Ya no estuvieran vivos Estos ingratos hermano Que tiempo Le hubieran dado Para su chicle ya ¿Por qué? Porque mire Juan el Bautista Hermano Juan el Bautista A pesar de que Era un hombre de Dios Pero él Cuando miraba el pecado No se quedaba callado No se hacía del tonto Al contrario hermano Él mire Señalaba el pecado Se fue a parar Enfrente de la casa Del palacio Del rey Herodes Imaginen Herodes Era un rey hermano Era una persona Tan fuerte Fuerte En el Reinado Que tenía hermano Pero Juan A pesar de que Era un siervo De Dios hermano No le importó Se paró Enfrente de ese palacio Grandote Mi hermano No le importó Si le iban a echarle Los chuchos No le importó Si le iban a echar La policía No le importó Si le iban a tirar Su plomo No le importó Se paró Enfrente del palacio Del rey Herodes Y le dijo Herodes Esa mujer Con la que vivís No te conviene Porque es la mujer De tu hermano En pocas palabras Estás viviendo Un adulterio Papayito Y eso fue Lo que no le gustó Hay gente Mire usted Que cuando se le dice Una verdad En vez de sentirse Contenta Que Dios Le está hablando Trompudo Se pone En el mal Si Hay gente Que cuando se les habla De la idolatría Hay gente En vez de decir Señor gracias Porque mandaste A tu hijo Mandaste a tu siervo A predicarnos La palabra A decirnos Ese pecado Que hoy Estamos viviendo ¿Sabe que es lo que hacen Esta gente Pegarle a los predicadores Hay gente Que ha querido Hasta pegarme A mi hermano Pero Dios Lo sujeta Y no Deja hermano Hay gente Que va a estar Sentado Se nacía Con ganas Con ganas De levantarse Y de bajarme De la creña Pero Dios No los deja Hermano Los amara Dios Hermano Porque Dios Sabe Y el diablo Sabe también Que lo que estamos Hablando Es palabra de Dios Es verdad Y no es mentira Hermano Porque cuando se está Hablando de la mentira El diablo Está contento Cuando se le está Endulzando El oído A la gente El diablo Está tranquilo Hermano Mire pues Cuando se habla De las pinturas De los pantalones Y de todo ese paganismo El diablo Está tranquilo Cuando se empieza A hablar De la idolatría El diablo Relincha Hermano ¿Sabe por qué El diablo Relincha Cuando se le habla De la idolatría ¿Por qué La mentira Más Terrible Que el diablo Ha levantado En esta tierra La idolatría ¿Por qué La idolatría Que está arrastrando A mucha gente Hermano Y está arrastrando Hombres y mujeres Hasta jóvenes Al mismo infierno Hermano La Biblia dice Que Jesús Es blanco En Cantares 510 Dice que Jesús Es blanco Y rubio ¿Cómo es Jesús Hermano? Blanco Y rubio No dice que es negro ¿A que no? ¿Y cómo lo pinta El diablo Hoy en día? Negro Prieto Peludo Como que fuera homosexual Todavía con un pañalote Amarrado Mire hermano Que tremendo Que burla La clase Hacen a Dios Hacen a Dios Hermano Blanco y rubio Los ojos Como llama De juego Y sus pies Semejante Dice al bronce Bruñido Precioso Jesús Hermano No es horrible Pero como está La mentira Terrible Tremenda Hermano Que el diablo Ha levantado Y ha hecho Para que mucha gente Mire hermano Se vaya detrás De la idolatría Y hermano Y se postre Delante de la idolatría Y le haga culto A la idolatría Mire hermano Y total Esto es una Tremenda hermano Maldición Que la gente Se eche así Yo creo que hay gente Que un día salieron De la idolatría Hermano Tal vez adoraban Muñecos Tal vez adoraban Hasta la misma muerte Hermano Una muñeca horrible Toda fea Con un gran gancho Yo imagino que hay gente Que también los adoraban Hermano Y gracias a Dios Que esa muñeca Fiera o fea Hermano No se lo llevó a la tumba También Gracias a Dios Hermano Pero gloria a Dios Por la gente Que ha salido de ahí Y porque la palabra Los ha sacado A través de la misericordia Que Dios ha tenido Hermano Entonces le decía Que cuando se habla De toda esta mentira Hermano El diablo Relincha Porque ese es el pecado Que el diablo No quiere que se hable Acerca de la idolatría Muy bien Mire pues Estos profetas mentirosos No se animan A predicar Y a hablar Y a reprender El pecado Sino únicamente Dice la Biblia Se dedican A fortalecer Las manos De la gente impía La gente mala Para que ninguno Se arrepiente Se convierta De su maldad Y todos ellos Dice Son como Sodoma Y Gomorra Sodoma Y Gomorra Eran dos lugares Hermano Corrompidos Horribles Donde habían homosexuales Adúlteros Fornicarios Gente que se burlaba De Dios Por eso Por eso Dios Por eso Dios Los consumió A ceniza A todos En ese lugar Muy bien Porque es que muchas veces Estos profetas No se animan a hablar De la verdad Porque cree usted Porque ellos saben Que el pecado Está en sus casas De ellos ¿Cómo va a pensar usted Que un profeta De Dios Va a estar reprendiendo Aquellas señoras Que andan todas pintadas En la iglesia ¿Por qué? Porque él sabe Que su esposa Anda peor que payasa También ¿Por qué cree usted Que no hablan del pantalón? Porque este Este supuestamente profeta Su mujer Anda en pantalonada Pelona Con unas uñas largas Como que fuera Cavilán de montaña Hermano ¿Cómo va a decir eso? No le conviene En pantalonada Y todavía Con unos grandes tacones Mire usted allá Cuarta Puro carro viejo Con tríquese Mire la señora Mírenle las patas Mírenle las patas A la hermana Que está en la par suya ¿Sabe qué dijo Jesús? Mateo 11 27 Lígalo si quiere Mateo 11 27 Dice Hermana Escucha bien hermana ¿Quién de vosotros Podrá Por más que se afane En añadir un codo A su estatura Jamás Lo logrará Ahí está la Biblia La señora viene Para el culto Se zampa Esos pedazos De palo en las patas Viene subiendo Ese empedrado Ahí viene agarrándose Del cerco Mire usted Pior si se le atraviesa Una piedra por poco Y se cae ¿Quién le manda Que se ponga Esos pedazos De palo en las patas? Llega a la casa Con dolor de camotes Con dolor de canilla Con dolor de pierna Con dolor de cintura ¿Quién te manda Que te pongas Esos triques En las patas hermano? Como que fuera Carro viejo hermano Usted no necesita eso Si Dios la hizo Chaparrita Gloria a Dios hermano Dense cuenta Que la mayoría De chapines Somos chaparros ¿Sí o no? ¿Sí hermano? Y hay gente Que segura De los chapines Esos chapines Son bien chaparros Así los hizo Dios ¿Y qué? Chaparritos mire Pero bonitos ¿Sí o no? Ay es que mi marido Es alto Pues que se agache Cuando te abraza Y te ves Pues que se agache El ingrato hermano Pues sí Por esa causa Es que muchas veces Hay predicadores Como también estos profetas No tocan estos temas ¿Por qué cree usted? Porque ellos saben Que están en la mentira Que a veces La mujer que andan Ahí detrás No es su esposa Su casera es Saliendo de la actividad Se van a meter al hotel Con la ofrenda Que ustedes le hagan aquí Y ellos se van a meter allá Pues sí Que tremendo hermano Imagínense Andan en mentira Andan en adulterio Son torpes Ahí no hay nada bueno En ellos hermano Por eso cuando se paran Aquí arriba Solo dicen El Señor Te va a bendecir Hija mía El Señor Tiene un propósito Para tu vida Aquí hay una mujer Que está enferma Si todas las mujeres Están enfermas hermano Si no están enfermas Del corazón Del hígado Si no de la cabeza Si no de la matriz O de los ovarios Total mi hermano Que están enfermas Las pobres mujeres Hermano Veo dice Aquí hay un hombre Que tiene una necesidad Y está a punto De viajar A Estados Unidos Si a veces Hasta los pastores Quieren para Estados Unidos Hermano Porque están pasando El desierto Aquí en el ministerio Pero tranquilo Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Tranquilo hermano Ya se nos pasó el tiempo Hermano Terminemos con esto Ezequiel Vamos a ver Lo que dice Ezequiel Hermano Va usted aquí vive Nomásito Aquí abajito Otros tenemos que viajar Como seis horas Hermano Ezequiel capítulo 14 Vamos rápidamente Hermanos Terminemos con este mensaje Hay mucho que hablar Mucho que explicar Pero con esto Es más que suficiente Hermano Para que usted Se quede bien advertido Y conozca a la gente Que es verdadera Y la gente Que es mentirosa También Dice Vinieron a mí Algunos De los ancianos Conocedores de la palabra De Israel De Israel Y se sentaron Delante de mí Dice Ezequiel Vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Estos hombres Han puesto Sus íbalos En sus corazones Y han establecido El tropiezo De su maldad Delante de su rostro Oiga esta pregunta Y dice Dios Acaso He de ser yo En modo alguno Consultado por ellos Cuatro Háblales Por tanto Y diles Así ha dicho Jehová Del Señor Cualquier hombre De la casa De Israel Que hubiese puesto Sus ídolos En su corazón Y establecido El tropiezo Oiga De su maldad Delante de su rostro Y vinieren Al profeta Yo Jehová Responderé Al que viniera Conforme A la multitud De sus ídolos ¡Ja, ja! Hay gente hermano Que cuando Hemos llegado A predicar Y hablamos fuertemente Ya no nos invitan Y a veces Algunos nos invitan Y cuando ya Llega la actividad Hermano Se cancela la actividad No tenga pena Gloria a Dios Por eso le digo yo No me rechazaron a mí Rechazaron a Dios Y algunos No permiten Que la palabra llegan Porque ellos saben El mugrero Que tienen en la iglesia Hermano Ellos saben A todas las señoras Payasas que tienen En la iglesia Por eso no quieren Que la palabra Llegue a la iglesia Hermano Por eso detienen La palabra Pero no importa No es conmigo Es con aquel Que un día te llamó Y con él Es el problema En aquel día No es conmigo Póngase de pie Mis hermanitos Póngase de pie ¿Sabe algo? Cuando Dios va a usar A un profeta El profeta Te va a ir a hablar A tu vida Dios le va a dar La orden Al profeta Para que vaya A darte el mensaje Cuando el profeta Ezequiel Se enfermó Dios le dijo Al profeta Esaía Ve con mi siervo O sea Dios Mandó al profeta No Ezequiel Fue buscar al profeta Cuando Natán Cuando David Pecó Dios le dijo A Natán Natán Ve con mi siervo David Y dile Que por cuanto ha pecado Y lo que ha hecho Lo ha hecho a escondidas Yo lo voy a declarar Y lo voy a sacar A luz delante De todos estos Enemigos Que yo tengo Y ahí se va a dar cuenta Y ahí tú te vas a dar cuenta De que Dios Al hijo al que ama A ese corrige No busque a los profetas Si usted quiere hacer algo Mire no busque al profeta Para ver que es lo que Dios Le muestra No hombre Deje de estar buscando esto Hay gente que dice Hermano De casualidad No le muestra nada Al Señor de mi persona Son tonteras hermano Dice Isaías 55 8 Que los pensamientos Del hombre No son los pensamientos De Dios El camino del hombre Tampoco es el camino De Dios Quiere usted que Dios Le hable Doble sus rodillitas Busque a Dios Y va a ver como Dios Le va a hablar Si no le habla A través de Habla de A través de una voz Aptible Le va a hablar A través de sueños Y si no Va a usar a una persona Pero va a ser El tiempo de Dios Padre muchas gracias Te damos en el nombre De Jesús Gracias Dios mío Por tu palabra Que hemos compartido Una vez más En este lugar Padre Bendice a todos Mis hermanos Amigos Quienes han recibido Tu palabra Señor Padre Hoy bendecimos A la familia pastoral O Dios de la gloria En el nombre De Jesús A todas mis hermanas Que forman parte Los hijos de mi hermano Manuel Padre A los que están Allá en la Unión Americana Bendice a estos muchachos Recompensa Padre Lo que ellos han hecho Para hacer esta actividad Multiplica Esa ofrenda Con salud Con salud y con vida Guárdalos allá Líbralos De accidente De secuestro De asalto De la misma muerte Y de enfermedades Señor Guarda tus hijos Y lo que ellos han hecho Para ti el día de hoy Señor Dice tu palabra En el libro de las memorias Han sido escritas Y yo sé Padre Que has tomado en cuenta Lo que ellos han hecho Papá Y el trabajo que ellos han hecho En tu obra Tendrá su recompensa Bendice a todos los hermanos Pastores Solistas Que fueron invitados Bendice a tus siervas A tus siervos Señor amado A todos los que están viendo A través del canal Mejía Bendígalos En diferentes partes del mundo En el nombre poderoso De Jesús Llévanos con paz Señor amado Y guárdanos En ese camino Señor Que se cumpla tu palabra En todos Bendita será nuestra salida Y bendita será nuestra entrada Desde ahora y para siempre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que el Señor lo bendiga hermanos Gracias hermanos del grupo Por el sonido Hermano tecladista